El Ministerio Público anunció este lunes la ampliación en las acusaciones contra otros involucrados en el crimen de la exdiputada hondureña Carolina Echeverría Hailuk, asesinada el 25 de julio de 2021 en Tegucigalpa. Uno de los requeridos penalmente es Javier Edgardo Montalbán González, alias La Pulga, quien guardaba prisión por otra causa penal. El Ministerio Público aseguró que el acusado ya fue sometido a la justicia en la causa por el asesinato de la excongresista, por lo que en las últimas horas se le decretó auto de formal procesamiento con prisión preventiva. El domingo 25 de julio de 2021, la abogada y exdiputada junto a su esposo Andrés Wilfredo Urtecho estaban en su vivienda de la Residencia Lomas de Mayap de la capital, cuando a eso de las 6 y 30 de la noche, ingresaron al inmueble personas vestidas con trajes de bioseguridad, luego golpearon la puerta principal de la casa, por lo que ella procedió a abrir. En ese instante, cuatro personas ingresaron a la vivienda, entre ellos tres hombres y una mujer identificándose como personal de Conapren, y le consultaron si en la casa había personas con COVID-19. Tras encontrarse en el interior de la casa, las cuatro personas sacaron sus armas de fuego, diciendo que era un asalto, por lo que comenzaron a disparar contra la víctima y los demás residentes. Pese a que el abogado Urtecho repelió el ataque, los sospechosos comenzaron a disparar, dejándolo herido en una de sus piernas y cobrando la vida de su esposa, para luego huir del lugar. Por el crimen de la exdiputada, ya hay tres personas acusadas, dos con condenas, tenis Abel Ordoñez García y Walter Antonio Matute Raudales. Mientras que Montalbán González irá a audiencia preliminar el 24 de enero del año 2024 a las 9 de la mañana.